Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 236 del manga de Jujutsu Kaisen. Uno de los spoilers más desgarradores que he visto en mucho tiempo. Y sí, el Team Tsukuna puede disfrutar, pero el Team Gojo está de luto el día de hoy. Sí. La situación fue completamente terrible después de que nos entregaron la victoria hace dos semanas. ¿Qué? Nos la arrebatan de la manera más cruel y sádica en este episodio. Horrible. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nos dolió, claro, nos dolió muchísimo. Simón, este, vamos a hablar más a fondo, no sé, es que en este momento, no sé si puedo hablar de manera adjetiva, porque yo siento que es un robo descarado de jeje, o sea, me arrebataron la copa, ¿no? Yo ya estaba celebrando. Exacto, de hecho, nos dijo, descansó para darnos dos semanas de. Dos semanas de cantar victoria. Sí, sí. Dice, ¿por qué nadie me lo dijo? Debía haber quedado como un estúpido, ¿no? Ya estaba, yo ya estaba en los vestidores, ya con mi copa. Exacto. Y ahorita me las voy a quitar hoy. Pero no, 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 no. Que tiró mal el penal a alguien, así que regrésate. Que siempre no. Y bueno, pues chicos, el día de hoy se ha confirmado la muerte de Satoru Goujo. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cómo ocurrió esto si ya le habían dado la victoria y se estaba regenerando de todo? Pues vamos a verlo en esos spoilers. Y bueno, chicos, un momento triste para el canal, hay que aceptarlo. Pero, sin nada más por añadir, comencemos con los spoilers. Y bueno, la verdad es que sí, no sé cómo vamos a hacer para pasar todo lo que pasó en las últimas dos semanas, pero imaginemos que esto no es canon. Exacto. De hecho, yo vi un meme espectacular que decía y a todos se nos ocurrió la espectacular idea de fingir que este capítulo no es canon. Y la verdad es que sí, saben ustedes que yo subí un resumen de la pelea completa hasta el capítulo de hace dos semanas. Y para mí ese es el final de la pelea. Que ustedes me digan, ¡ay, no terminó así, no me importa! Ese es mi final y nadie me lo va a arrebatar. Si dices, hazlo otra vez, ¡no! No lo voy a hacer otra vez. Le vas a poner a ese, solo agrégale, ruta buena. Y subes otra vez otro con este y le pones ruta mala. Maldita sea. Bueno, ya listo, continúa. Pero bueno, este capítulo comienza con algo completamente diferente a lo que teníamos acostumbrados. Ya que, como saben, normalmente los capítulos comenzaban ya bien con la pelea entre Satoru y Sukuna o con algo que nos dijera Kusakabe y los demás. En esta ocasión empezamos observando a un Goyo de 17 años. Y a su lado aparece Ghetto, quien le dice, ¡hey! como saludándolo. Y Goyo le contesta, ¡esto es bastante tonto! De esta forma es como Goyo explica que al parecer a sus estudiantes les ha explicado que cuando mueres, mueres solo. Por lo que esto de que se haya encontrado a Ghetto para él no tiene sentido. A lo que Ghetto le dice, pues, ¿qué más da? Es decir, ¿qué importa esto? Y Satoru le dice que sí importa, pero no termina la frase. Y bueno, creo que desde aquí ya básicamente tú estás en tu mente diciendo, ¿pero qué demonios? ¿Por qué están hablando de 17 años? Hasta que de repente dice eso de, bueno, yo le he dicho que mueres y estás solo. Y dices, ¿qué? Tipo así es esa parte del episodio. De esta forma siguen hablando y Ghetto le pregunta qué tan fuerte era su cuna. A lo que Goyo le responde que era extremadamente fuerte, que no estaba seguro de si ganaría contra él, inclusive si no tuviera la técnica de Megumi. Pero bueno, la verdadera pregunta aquí tras esta afirmación que nos dice Goyo es si directamente él hubiera podido ganar en caso de que él no tuviera la técnica maldita de Goyo. Pero bueno, en sí, la victoria que está en este punto sí tiene bastante que ver con pues la técnica de Megumi, ¿no? Es una de las cosas que aprovecha mucho su cuna para poder ganarle a Goyo. Pero la verdadera pregunta es que sin esto realmente hubiera podido ganar. Es que ahorita ya no sé. O sea, yo estaba de no, 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 Goyo es súper fuerte. Goyo sí puede ganar. Y ahorita ya no sé. No, yo estoy completamente seguro de que sí hubiera ganado. Este, porque básicamente en esta pelea Mahuraga le salvó el trasero a su cuna como tres veces. O sea, ya estaba muerto, pero de repente Mahuraga hacía algo, se adaptaba y lo salvaba. Sí, es cierto. Y más que nada, algo que debo de establecer un poco más tranquilo, es que desde un principio era lógico que Satoru Goyo perdiera, porque su cuna siempre se supo que en estado base, en estado original, estaba a la par de Satoru Goyo. Ahí era la pregunta de quién de los dos era más fuerte. Pero su cuna se bufeó con una de las técnicas más rotas del universo Jujutsu Kaisen. Entonces la ventaja era abismal. O sea, prácticamente era como dos su cunas contra un Goyo. Eso sí. Por eso desde un principio yo sentía la derrota palpable. Pero quien nos hizo cambiar de idea fue el propio Satoru Goyo al demostrar que incluso con este handicap tan grande, él pudo hacer una batalla en la cual llevó las cosas hasta las últimas consecuencias. Entonces si ahora me preguntas a mí si Goyo podía contra el su cuna original, a pesar de que estoy consciente que después se nos dice que su cuna no usó todo su poder, yo creo que Goyo sí ganaba. Pero obviamente lo lógico siempre fue que su cuna ganara con la técnica de Megumi. Y que Goyo nos haya hecho creer otra cosa porque es demasiado God es diferente. Pero bueno, al menos eso quiero decir. Y bueno, hay que aceptar también las palabras de Goyo, reconocer a su cuna que con esto se convierte en uno de los villanos más grandes de la historia del Shonen. Sin duda alguna, matar a Satoru Goyo lo pone en un estatus increíble. O sea, odiado, odiado por todo el fandom. Y eso está bien para un villano. Solo quiero decir eso. A pesar de que me duele, bravo por el valor de jeje de hacer esto. Solo continúa. No lo voy a negar. Aunque sabes, me duele mucho porque yo todo este tiempo estuve tratando de procesar. No, Goyo se va a morir. Goyo se va a morir. Glish, no llores. Goyo se va a morir. Entiende. Y de repente me dicen, no, ganó. Y yo, ¡ah! Ya había recuperado mi fe, mi esperanza. Y digo, bueno, puede que se muera, pero a lo mejor nada más le quitan su técnica de alguna forma. Se desmaya. Y sí se desmayó, pero no de la forma que yo quería. Es así como seguimos viendo que Goyo le cuenta la situación a Ghetto. Y le menciona que él entrenó mucho por esto. Es decir, entrenó sus técnicas, su cuerpo, su mente para lograr ganarle a su cuna. Pero lamentablemente él falló. Mencionando que al menos fue divertido. Bueno, lo intentamos. Es de esta manera como se nos confirma que su cuna no utilizó todo su poder. O al menos eso es lo que menciona Goyo. Por otra parte, también menciona que le parece bastante injusta esta situación. Y Ghetto le dice que en realidad él se siente algo celoso de ver lo fuerte que Goyo se ha vuelto. Y que bueno, al final de cuentas, él no pudo hacerse fuerte junto a él. Pero aún así menciona que si Goyo está feliz, pues él también lo estará. Y esto último, la verdad, es que casi me hace llorar otra vez. O sea, es que casi todo esto quiero llorar. Pero bueno, el punto es que Goyo le dice a Ghetto que le hubiera encantado que él estuviese ahí para darle una palmada en la espalda como lo hicieron sus compañeros cuando se fue a pelear contra su cuna. No sé, pero está bonito. Es de esta manera como Goyo dice que le alegra no haber muerto por vejez o por alguna enfermedad, sino que murió peleando contra alguien que es más fuerte que él. ¿Sabes? Es que me molesta porque yo estaba muy de no, Goyo, ser más fuerte. Y ahorita es como que tengo que aceptar, tengo que procesar que no es así. Y que su cuna ganó. Es terrible, no puedo. No puedo. Pero bueno, eso lo menciona Goyo. Y vemos cómo es que Nanami se burla un poco de él diciendo que parece a un samurái o algo así al decir que, ¡ay, morí peleando! ¡Qué genial! Y es por eso que incluso Goyo lo golpea. La verdad, creo que estas escenas son bastante bonitas. Y de hecho también Nanami es joven en este recuerdo o en este mundo existencial que es como el cielo o algo así, pues bueno, todos están jóvenes. Pero bueno, continuando con la conversación de Goyo y Nanami, Goyo le hace la pregunta de cómo fueron sus últimos minutos, a lo que Nanami contesta que alguna vez habló de esto con Mei Mei, explicando que al parecer al momento de morir tienes una especie de decisión, es decir, ir al norte o ir al sur. Diciendo que si vas al norte creas básicamente una nueva versión de ti y si vas al sur permaneces siendo el mismo, siendo la decisión que tomó Nanami en este aspecto ir al sur para mantener todos sus recuerdos y memorias de lo que había vivido. Algo que me parece muy interesante, básicamente creo que esto podría ser referencia a la reencarnación. Es decir, si eliges ir al norte, pues vas y te conviertes en un nuevo ser, pero si vas al sur, pues tu alma se mantiene en el más allá tal vez y ahí te quedas, ¿no? Pero conservando tu mismo ser y tus recuerdos, más o menos es así. Es por eso que posteriormente vemos cómo Goujo se despide de todas las personas que están ahí, ya que probablemente creo que él como que va a reencarnar o se va a convertir en un nuevo ser, ya que sabemos que también los seis ojos tienen que reencarnar, obviamente esta vez en un bebé, por lo que muchos dicen, no, lo va a recibir Itadori, no, eso no puede pasar. Así no funciona. Entonces, bueno, se supone que en un futuro Goujo va a reencarnar y vemos que con esta despedida también se muestran a varios de los otros muertos de Jutsu Kaisen, como son el director Yaga, Kurobo y Riko, que también están por ahí, que lamentablemente son sonrisas que no pudimos proteger como la de Goujo. De hecho, el mismo Haibara también se encuentra por ahí al lado de Nanami. Ay, bueno, mínimo se reencontraron esos dos que era justo innecesario, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, después de toda esta escena en el más allá o en el Limbo, no sé cómo se podrá decir todo esto, es una especie de aeropuerto, ¿no? Como que donde toman la decisión para dónde irse. Tal vez estaban esperando a Goujo. Se nos dice finalmente la frase de Goujo Satoru ha muerto. Una frase totalmente desgarradora. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! De esta manera finalmente regresamos a la realidad para enterarnos de qué demonios pasó que nosotros nos fuimos con un Goujo festejando y regenerándose el brazo, ¿no? O sea, que... Exacto. ¿Qué demonios acaba de pasar? De esta manera seguimos viendo la escena del capítulo anterior donde su cuna, pues, estaba de pie. Obviamente, perdiendo uno de sus brazos y demás. Y por otro lado, también podemos ver a Itadori completamente destrozado por lo que acaba de ver. La verdad es que... No sé. A ver, Itadori es el protag. Hay que recordarlo. Y esperemos que mínimo Jeje le dé un power-up por esto. O sea, se lo merece Itadori, maldita sea. ¿Sabes? Esto me recuerda a Jeje, tal vez, escribiendo el capítulo pasado de y entonces Satoru Goujo derrota a su cuna y sus editores. Oye, oye, que el prota es el otro, ¿no? No, el otro. No puedes derrotar a su cuna ahorita, ¿no? Exacto. Y dice, ah, ah, pero corrijo en el siguiente, corrijo, ¿no? Goujo se murió. Tal cual, así, ¿no? Y bueno, también por ahí vemos escenas de luto. Una de Yuta, que me duele mucho, en el que está totalmente impotente, mientras que Maki le sostiene el hombro. Yo creo que Yuta se está preguntando lo que todos nos estamos preguntando. Y si hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? De hecho, sí, o sea, porque en este punto creo que ya no importa, porque al final de cuentas el púrpura no sirvió. O sea, si no hubiera usado el púrpura, pues ya que... Porque igual, a lo mejor dices, bueno, este, sí dañó mucho a su cuna, que de hecho sí lo hizo, pero se va a regenerar después de esto, probablemente. Pero es que no le van a dar tiempo, Liz. Supón, porque no se pinche, este, cachimo, Sunso, que... Ajá, también vamos a ver. Yo no confío en ese tipo, yo no confío en él. Es que al final de cuentas, Goujo sí se cargó a Majoraga. Bueno, sí. O sea, se lo destruyó. Y creo que también algo que es lógico es que Goujo tenía contemplado que incluso con su muerte, todavía sus compañeros podrían hacer algo. O sea, imagínate que Yuta llega, le cargan el púrpura y su cuna lo corta. No, a lo mejor él sí sobrevive porque estaba fresco. Pero ya lo nerfearon mucho porque tiene que utilizar técnica inversa y ahorita si apareciera, yo creo que él sí se carga sin dudas a su cuna. O sea, a este su cuna va a ser. Yo no, yo mando a Yuta mejor. Es que yo no confío en Cachimo. O sea, yo siento que es desgraciado. Pero es que si no mandas a Cachimo, se va en tu contra. Ah, bueno, sí, es cierto. No tienes otra opción. Que bueno, todavía no llegamos a esa parte. Que ya apenas estábamos en medio de la situación. Con la explicación de cómo demonios Satoru Goujo fue derrotado. Y es que básicamente, primero su cuna explica que la adaptación de Majoraga funciona que entre más ataques recibe, mucho más rápida es su adaptación. Es decir, en un principio era lenta y sí vimos que iba dando las vueltitas poco a poco. Pero conforme más golpes y más golpes del infinito recibía, llegó el punto en el que se adaptaba a una velocidad realmente elevada. Y es por eso que le ayudó a comprender y adaptarse al infinito. Y de esta manera, con la explosión del púrpura, su cuna tuvo la oportunidad de lanzar un corte en contra de Satoru. Con la indicación de que cortara prácticamente todo lo que había o todo el mundo. Esto incluido el infinito, algo así. La indicación del corte era cortarlo todo y pues también se puede cortar el infinito. Más o menos eso es lo que se nos explica. Y bueno, debido a esto, el corte impactó directamente en Satoru Goujo. Provocando su muerte, observando primero a Satoru Goujo en el suelo. Y ya después se nos revela que pues la mitad de su cuerpo quedó en pie y la otra mitad cayó al suelo. Es un escenario completamente devastador. O sea, yo no sé, no quise mirar eso porque está bien fea la imagen. Y bueno, pues Satoru Goujo siendo derrotado en esta ocasión, partido por la mitad. La verdad es que esta muerte me recordó mucho a las de Shumatsu no Valkyrie. O sea, así mueren luego los peleadores, ¿no? Sí, así es, tal cual. Pero ninguna me dolió tanto como esta. O sea, la más cercana a lo mejor fue la de Tesla, pero no. Pero es que otra vez el guión estaba en contra de Goujo. ¿Por qué? Porque si Goujo ganaba le quitaba el chiste a lo que sigue, ¿sabes? Se me hace que hasta Jeje decía, no, es que Goujo debería ganar. O sea, todo lo que escribo gana él, no puedo. Y ya, pero sabía que tenía que hacerlo perder. Te digo que Majoraga también salvó a Sukuna. O sea, que ya se va a morir. No, 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 Majoraga. Ese era el... Sí, la carta trampa. Lo único que podía hacerle frente. Que de todas formas yo ya había dicho que Majoraga sí me había decepcionado un poco por lo de su adaptación, que era muy lenta, muy tardada. Pero mira. Pero bueno, al final sí le dio la victoria a Sukuna, como era de esperarse. Y bueno, de esta manera ya para terminar el capítulo, observamos que Sukuna con una sonrisa le dice a Satoru Goujo que jamás lo va a olvidar, obviamente, porque pues es el rival más fuerte al que se ha enfrentado. Y supongo que también ya va a dejar de decir que era alguien ordinario y demás, porque lo dijo dos veces y casi se le voltean las cosas. Pero bueno, en este momento, pues la victoria parece ser que ya es para Sukuna. Y justamente en ese momento vemos la llegada de Kashimo. Porque sí, el plan creo que ya estaba preestablecido. O sea, Satoru Goujo pierde y Kashimo entra a la batalla. Creo que ese era el plan porque creo que todo el mundo quisiera entrar. O sea, Itador y Yuta quisieran ir a vengar a Goujo. Pero creo que Goujo dejó muy específico que si es que perdía, yo creo que incluso lo tenía contemplado, tal vez lo habló con Kashimo, tú llegas. Y si Kashimo pierde, ya llega. Sí, 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 porque los demás están choqueados. O sea, también eso es algo que hay que comprender. O sea, el que menos le duele, el que le da igual es a Kashimo. Pero por ejemplo, creo que en este momento hasta Yuta podría ser una tontería. O sea, porque normalmente el enojo no los deja pensar tan bien. Así que es posible que si fuera en este momento no tuviera la capacidad realmente de pensar con claridad y nada más se aventaría a Logoei contra su cuna. El problema también es que por ahí está Uraume y Uraume ahora sí ya es una mena. Uraume puede pelear con Kashimo. O sea, los niveles ya se acaban de bajar de golpe. Ya están más aterrizados. O sea, ahorita digamos que Yuta es el más fuerte, pero bueno, Kenyaku le gana. Kenyaku es el más fuerte. De ahí le sigue Yuta, pero Maki y Hakari están por ahí cerca. O sea, su cuna yo creo que ya está en un nivel bajo, aunque si lo dejan descansar el tiempo suficiente, se recupera y ya nadie le gana. O sea, hay que recordar que se van recuperando, se van recuperando y regresan a un buen nivel. O sea, por eso a su cuna no lo tienen que dejar descansar ni un poco. Me gustó esta entrada de Kashimo para derrotarlo. Pero bueno, regresando a la idea general, Satoru Goujo murió en este episodio, un momento doloroso, desgarrador. No sé si te puedo preguntar esto, pero desde un punto de vista subjetivo analítico, ¿qué te pareció la muerte de Satoru Goujo? ¿Crees que es buena para el manga? ¿Te pareció injusta? Es que creo que una de las cosas que luego me molesta es que muera sin hacer nada. Y puedes decir que en este caso Goujo, bueno, peleó contra su cuna, está debilitado y obviamente va a ayudar a derrotarlo. Pero como tal al final, él solo pues no logró nada, no lo derrotó. Bueno, le quitó, pues ya dije, lo debilitó. Pero es bastante sad que se haya muerto así, porque, pues sí, o sea, se murió sin derrotar a su cuna. Y eso me duele, no lo voy a negar. Sí, yo también pienso que, o sea, después de que lo tuviste sellado durante todo un arco, bueno, más de un arco, porque Shibuya todo estuvo sellado. Y ahorita el de los juegos del hambre todo estuvo sellado casi, más de la mitad, ¿no? Y regresa, y pues su regreso es para más o menos intentar ahí, ¿no? Ajá. A final de cuentas, no me molesta que haya muerto, sino que murió sin lograr nada más que desgastar a su cuna, que podría ser. Claro. Pero yo me imaginaba también liberando a Megumi, ¿sabes? Ajá. Esa era como mi muerte perfecta para Satoru. Y que su cuna quedara con su cuerpo original. Ajá, sí, sí, sí. Y ya, ¿no? O sea, quedara con su cuerpo original, pero logra salvar a Megumi, creo que hubiera estado tal vez mejor. Porque sí, siento que directamente sus logros son, pues, debilité a su cuna, pero no sé, no me gusta tanto, no sé si me... Ahorita vamos a ver también cómo se encuentra su cuna, pero es que te digo, por ejemplo, mandaron a Kashimo, y si entra a Urahume, ahí a ver qué pasa, porque Urahume puede detener a Kashimo. A lo mejor, bueno, no, sí, yo creo que están muy parejos, no sé a cuál iría si a Kashimo era... A lo mejor con el golpe más poderoso de Kashimo, podría derrotar a Urahume fácil, pero nada más puede usarlo una vez. Sí, así que... Va a ser Itadori, y ya como están las cosas, va a ser Itadori, y de hecho siempre tuvo que ser Itadori, por eso también sabía que Goyo no debía ganar, ¿no? Sí, 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 o sea, era bastante... Era obvio, pero no sé, lo olvidé, después de lo que sucedió en el anterior, lo olvidé, y yo dije, no, sí, sí, lo acepto. Va a regresar de alguna otra forma, pero Goyo ya ganó. Sí, es que mira, para Kenyaku, yo sí veo ahí por ahí a Yuta, Maki y Hakari, haciendo equipo Yus 3, más o menos es mi top ideal, y Itadori de refuerzos, pues podría ser Shoso, todo por ahí, que aparezca Inovara, si ya nos quiere revivir a alguien después de matarnos a Goyo, ¿no? Ah, claro, mínimo. Ahora sí que danos a Inovara, de hecho, hablando de eso, me sorprende que no se utilizó ninguna de los ases bajo la manga de cada uno, ni el arma de Yorosu, esa todavía sigue pendiente, no sé qué hace, y el dedo de su cuna, que nunca se usó, o sea, no sé si Goyo no tenía contemplado, aunque creo que por, como está la situación, yo creo que sí lo tenía planeado, tienen todo, es todo muy estratégico, por eso también no se abalanzan todos, o sea, tienen muy planeado lo que van a hacer, entonces, yo creo que es algo, lo del dedo de su cuna, no sé para qué lo estarán usando, o para qué lo vayan a usar, pero, ya veremos. De hecho, o sea, a pesar de que como dices, su cuna tiene que enfrentarse a Itadori, algo que veo problemático, es que ya tenían el orden preestablecido, de quiénes iban a ir a combatir, en este caso, el que seguía creo, es Yuta, y el que sigue después, es Maki, o sea, que se me van a morir, o va a pasar algo, y se van a descontrolar. No, pero que Yuta va a ir con Kenyaku, yo creo que Kenyaku va a actuar, de hecho, ya sería el momento para actuar, y también me pregunto algo, que el cuerpo de Goyo quedó ahí, ¿no? O sea, a ver quién lo aprovecha, porque Kenyaku sí podría haberlo junto. Se lo pego. Lo coso con mis hilitos. Yo como si fuera juguete, no sé, de este, de Lego. Ajá. Mira, lo único que espero, que así como estamos burlándonos de cosas, que son sats, el comediante también, pero, solo lo dejo sobre la mesa. A ver. Me falta hablar sobre el comediante, que de hecho, creo que en los spoilers, en los comentarios que yo vi, la mayor parte olvida, que el comediante existe, y el comediante es una carta trampa, que tenemos a nuestro favor, gracias al señor, ahorita, pero bueno. Bueno, voy a hablar de eso, una de las fases del luto, es la negación, y vi a muchos fans, estando en negación, sobre la muerte de Goyo, me quisiera, creer, yo quisiera creer en ellos, pero prefiero no hacerlo, para que no me partan el alma, pero bueno, son dos, las cosas que más estuve viendo, que platicaban, primero, muchos dicen también, que se les hizo injusto, que con los seis ojos, no haya visto el corte, en medio del púrpura, porque solo fue un corte, y se supone que Goyo, estaba en su prime, o sea, Goyo estaba súper alerta, estaba eufórico, que ese es un momento más poderoso, entonces, nada más fue un solo corte, súper poderoso, lo que quieras, pero si me hago un lado, no me corta, ¿no? Pero le dio, bueno, le dieron a Goyo, de hecho, sí se me hace hasta un poco injusto, porque como dices, estaba súper atento a todo, y parece que no se dio cuenta, del corte, ni siquiera para intentar recuperarse, o algo así, sino que le dio, y ya no pudo hacer nada, no sé, ajá, porque de hecho, o sea, su técnica inversa, ya había regresado, o sea, vimos cómo recuperó el brazo de golpe, entonces también muchos dicen, recuperó su brazo, pero no pudo, a la mitad, porque también hay que recordar, que cuando usas técnica inversa full, como Hakari, incluso si te destrozan el cerebro, él lo explicó, no, o sea, te va destrozando, y lo va regenerando, y lo va regenerando, y al final, pues, sales bien, no pasa nada, de hecho, Satoru lo hizo con los cortes, o sea, te corta y te regeneras, y es como si nada hubiera pasado, pero bueno, supongamos que la técnica inversa de Goujo, pues, no estaba todavía, o era demasiado lenta, no tal vez, otra cosa que dicen también, es que lo que se nos dejó muy en claro, es que si no acabas con el cerebro, no es muerte, o sea, ya nada más porque tuvimos la escena, en el limbo, pero, no reventaron el cerebro de Goujo, que también es algo, que si después sale, o sea, ya lo vimos morir una vez, y de hecho, no sé cuá, bueno, esta lo partió por la mitad, entiendo, pero también Toji, lo que había hecho, era casi lo parte, no sé, lo hizo cachos, pero no le reventó el cerebro, y que ahorita Goujo le dije, X, para que no me matas bien, ese es el mismo error, que había hecho Toji, en aquel momento, no acabaron con su cabeza, y bueno, van a decir, no, no, pero después no se quejen, si Goujo se levanta, no, como Undertaker, de repente, y, y pues, o sea, eso está, estaría justificado, o si GG dice, no, pues, se revivió, ¿qué quieres? Yo ya les había dicho, que el cerebro, no cuenta, digo, que si no matas a Goujo, desde el cerebro, no cuenta, sí. Bueno, esa es una, además de que, como dije, estaba en su estado eufórico, estaba en Prime, es como, es que sí es algo extraño, o sea, yo no les niego, que sientan que es bastante extraño, que me regeneras el brazo, y no puedas regenerar el corte, o que encima, estando tan alerta de todo, no te hayas dado cuenta del corte, sí, son cosas que son un poco, difíciles. Y además, porque dicen que como, o sea, atravesó el infinito, se supone, que un corte de su cuna, no podía atravesar el infinito, tal vez por eso, Goujo se confió, pero como ese corte, tenía la indicación de cortarlo todo, pues según se corta el infinito. Pero es que, la, la, la simple frase de Goujo se confió, me parece, no, Sí, es que tienes que recurrir a una distracción de Goujo. Claro. Sí. O sea, porque ponle que en el dominio se entiende, porque era inevitable, ¿no? Ajá. Que lo cortaban de todos lados, no, no se puede evitar, simplemente. Pero un corte así, nomás era un corte, y Goujo tuvo que haber hecho el ladito. O sea, es que sí, una cosa, son personajes que se confían, como su cuna. Pero Goujo, hasta ahora nos había demostrado que en ningún momento, él estaba diciendo, no, ah, un corte, no hay problema, o sea, no sé, yo no confiaría. Y bueno, este es el primer paso de la negación, que ese, para mí es el más lógico, porque sí, el hecho de no perder la cabeza de Goujo, además que yo, en la escena de Limbo, dije que se despidió de ellos, pero a lo mejor se despidió porque dice, todavía no es mi momento, ¿no? Sí, sí, aunque sí reconoció esto, de que era más fuerte, no sé qué. Perdí la batalla, pero no la guerra. Además que si por ahí, se crea la maldición más poderosa, que la va a crear Kenyaku al final, a lo mejor Goujo regresa para enfrentar a esa cosa, porque también algo que todos queríamos ver, al menos yo, es que el cuerpo de Ghetto, y el cuerpo de Goujo estuvieran juntos, o lo pudiera recolectar, entonces no sé, sí, ya no se va a ver, obviamente se encontraron en el más allá, pero el hecho de tener sus cuerpos, obviamente sus estudiantes podrían hacerlo, enterrarlos juntos ahí, pero bueno, la otra, que justamente es la que Liz estaba diciendo, es el comediante, ¿por qué? Porque este tipo modifica la realidad, básicamente, lo que a él se le hace gracioso, se hace realidad, entonces, si al comediante se le hiciera gracioso, que Goujo se levante y empiece a caminar con sus, con sus brazos, Goujo lo haría, claro, ¿por qué? Porque la técnica del comediante, es una locura, es como Wanda máximo, la bruja escarlata, o sea, dependiendo de cómo la utilice, él puede incluso, yo, bueno, no sé, no conocemos sus límites, pero podría revivir a los muertos, y tampoco podría decir que es guionazo, porque ya se nos mostró, a ver, él incluso rompió la cuarta pared, es como Deadpool, en parte también, y creo que eso sí es parte de su habilidad, lo que se le hace gracioso, se hace realidad, y no se ha mostrado el comediante, no ha salido desde hace mucho tiempo, él tiene una tarea, pero no sabemos todavía cuál es, entonces, hay esperanza, no quiero que digan que decimos que Goujo va a revivir, yo creo que Goujo ha muerto, creo que lo más lógico para el manga, es que así se mantenga, porque Itadori es nuestro prota, Itadori tiene que derrotar a su cuna, pero también si Kenyaku crea la maldición más poderosa de todas, que creo que lo va a hacer, al final a ver quién se la carga, eso sí ya no sé, porque yo creo que Itadori queda satisfecho con destrozar a su cuna, que creo que se lo merece, con eso ya sería lo más genial que pueda llegar a ser, y bueno, ya de lo de salvar a Megumi ya ni hablamos, yo creo, o sea, también me imagino Megumi regresando, y enterándose lo de su hermana, luego Goujo, si Goujo no puede, nadie pudo, sí, no, 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 sí, lo de Megumi regresando se me hace ya muy, sería un poco alegre, ¿no? pues ya perdimos a Goujo, imagínate, imagínate que regresa Megumi y aparece Novara, y el trío otra vez, también estaría muy bonito, pero es que si no, imagínate, regresa Megumi y dice, y Goujo se murió, dice, y Novara se murió, dice, y mi hermana se murió, o sea, no manches, o sea, ya, déjalo en paz, por favor, dale, y si comenzamos con Goujo, pero no sé cuántos van a morir de aquí en adelante, ay, sí, pero lo de Goujo era lo más difícil, ¿no? sí, yo también, o sea, ya de aquí yo ya, ya me desconecté, no puedo, yo estoy de acuerdo con ellos, esto no es canon, yo, mi cerebro se quedó en el capítulo pasado, ahí fue, ahí, ahí terminó, esto es un, este, un one shot o un spin off, de que hubiera pasado, sí, desde otro autor, ese no es jeje, ese no es jeje, exacto, pero bueno, chicos, con esta terrible noticia, nos despedimos, déjenos sus opiniones en los comentarios, ¿qué les pareció la muerte de Goujo?, ¿les gustó?, ¿creen que es lógica?, ¿no les gustó cómo fue?, ¿no les gustó que Goujo al final no logró nada más que desgastar a Sukuna?, ¿creen que de verdad Sukuna siempre fue el más fuerte?, ahora sí los teams Sukuna, no me imagino cómo están celebrando este momento, pero bueno, bien merecida tiene la victoria, Goujo lo reconoce, este, y bueno, terminamos con esto el video. Bueno, espero que les haya gustado, no les puedo decir, espero que estén felices, porque creo que la mayor parte de los que les iban a Goujo, ¿no?, no se los voy a negar, pero bueno, recuerden que si les gustó el video, pueden comentar ahí abajo en los comentarios sobre los spoilers, pueden compartirlo con sus amigos para que también los hagan llorar, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye, adiós, chau, 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 ¡Gracias!